¡Hombre! 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 ¿Qué tal el veranito? ¿Bien? ¡Miami! ¡Hombre! ¡¿Cómo te has ido bien? ¡Miami! ¡Cómo te has ido! Te amo. Te has que poner esto aquí otra vez. Sí, 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 sí. Buah, la que hemos pasado. Pero bueno, mira, para eso nos hemos juntado desde aquí para dedicarles a todos nuestros compañeros y compañeras de todos los colegios y de la Fundación, pues un temazo. ¡Que vamos a hacer nosotros! ¡Que vamos a hacer! ¡Cantar! ¡Cantar! ¡Con esta voz! ¡Mira, Campillo! ¡Mira, fatal! ¡Da igual! ¡Pasa nada! Lo importante es... ¡Horror! ¡Y el ordenador! Así que nada, dedicamos esta canción para que os transmitamos fuerza, energía para pasar este curso nuevo que empieza... ¡Cogerlo con muchas ganas! ¡Eso es! ¡Es seguro! ¡Seguro que vamos a ir a mejor! ¡Ánimo! ¡Suerte! ¡Fuerza! ¡Energía! ¡A vosotros! ¡Y vosotras! ¡A vosotros! 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 Son tiempos difíciles para esto de educar nos subían la ratio y no nos dejan respirar somos supervivientes y lo tenemos que lograr con todos nuestros proyectos educación ecosocial yo quiero ver un cole diferente donde los cuidados sean importantes para la gente yo quiero ver un cole comprometido tus ideas y las mías y juntos construimos nuevos equipos directivos con el reto de dirigir todos los proyectos que surgen aquí tenemos la esperanza y las fuerzas para seguir si el profesorado avanza el alumnado querrá venir a compartir un cole diferente donde los cuidados sean importantes para la gente a compartir un cole comprometido tus ideas y las mías y juntos construimos tengo ganas de tener lo que ya tenía una clase un espacio con mis niños y mis niñas algo que enseñar o algo que compartir unas caras sin tapar dichosas mascarillas yo quiero ver un cole diferente donde los cuidados sean importantes para la gente yo quiero ver un cole comprometido tus ideas y las mías y juntos construimos yo quiero ver un cole diferente donde los cuidados sean importantes para la gente yo quiero ver un cole comprometido tus ideas y las mías y juntos construimos yo quiero ver un cole comprometido comprometidos 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 Gracias por ver el video.